¡Suscríbete al canal! Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eras diferente Me diste frialdad y un frío tan fuerte Amarte a destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca Ya no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Todo lo bello Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasó la que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así